Guachinas, guachines, ustedes saben que en este canal se apoya fuertemente la música porque es algo que a mí me encanta, es algo que me apasiona, es algo que me levanta el humor que tiene una influencia muy grande en mi día a día cuando estoy por ahí a... estoy, no sé, bajón o estoy con energía baja me pongo unos buenos temas y al toque ya empiezo a cantar qué sé yo, me estoy con otra... estoy eufórico, estoy con otra vibra y por ese motivo es que reacciono a tantos artistas musicales y hoy es el turno de María Becerra María Becerra, como ustedes saben y ya lo he dicho varias veces es una youtuber... bah, hoy en día ya no es youtuber porque creo que ya no sube más videos en youtube por el momento pero bueno, era una youtuber que a mí me encantaba, me hacía reír muchísimo y se lanzó como cantante y la está rompiendo toda y hace dos... bueno, mira acá youtube me está diciendo hace tres días sacó el tema Acaramelao y bueno, lo voy a reaccionar, a ver, sacó tres temas como parte de su álbum Animal pero voy a reaccionar a Acaramelao vamos a ver qué hay porque tengo ganas de escucharlo y me estoy privando de ponerlo en Spotify, de ponerlo en Youtube y tengo ganas de escucharlo, loco, no sé tampoco tanta explicación porque tengo ganas de reaccionar a un tema, ¿no? bueno pará, voy a poner a grabar la pantalla todo preparado, nada, puta madre dale pa, puede ser que te pongan el... te podés prender el capturador, la puta que te par... ahí está listo, ahí está grabando análisis y reacción de Acaramelao, el Coscu Uy, qué gana de ver ese videardo, ¿eh? bueno, acá está está tres en tendencias, dos millones, cien mil visitas vamos a ponerle acá el buen like no lo escuché, pero se gana el like, María, se gana el like hay que bancarla fuerte, María, loco ok, perriños, perriñas, ahí está vamos, vamos, vamos con Acaramelao Acaramelao, Acaramelao Ay, 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 ay baby, dime, si hoy nos volvemos a ver baby, la verdad, tengo algo que confesarte sabes bien que yo te quiero tener pero ya no como te tenía antes Tú has cambiado muchas cosas en mí Y eso es un poco intimidante Aunque raro lo tengo que admitir Baby, creo que me gusta bastante Quiero que te saque a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentirte a mi lado Sé que suena caramelado Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentirte a mi lado Porque nadie tiene lo que tú tienes pa' mí Me tiene loquita ese tattoo Voy a subir al cuarto para apagar la luz Te espero ahí, ahí Acaramelao, tú me gustas demasiado Amo tus ojitos chinos, lo tienes como culao Si lejos de vernos juntos, que se queden enculao Ese flow que tú manejas lo tiene inmaculado Yo no sé mañana Ah, pará, 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 ese tema Esa parte me hizo acordar de un tema Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Claro, posta, 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 me hizo acordar de ese tema O la estoy flasheando o lo hizo a propósito Yo no sé mañana Si despertarás en mi cama Pa' qué dejarla lo apagada Si yo a ti te quiero ver Es medio como saltero Porque te has quedado con ganas No esperemos hasta mañana Quiero que te saque a mi lado Sé que suena caramelao Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentir aquí a mi lado Sé que suena caramelao Pero es que tú me tienes loca Y de lejito se me nota Que no puedo sentir Tu boca, mi boca Se buscan y eso se nota Me encanta, ¿eh? Eso no depende de mí Así que dejemos fluir Me gusta mucho Ese movimiento de hombros, boludo Yo estoy re duro ¿Terminó? Excelente, excelente Me encantó, me encantó Está Nazi, boludo Posta, este tema está muy bueno Muy arriba Muy arriba Este tema lo voy a escuchar Se suma a mi lista de temas Que cuando estoy ahí medio bajón Lo voy a poner A ver, no super explota Pero tiene una linda vibra Tiene una linda vibra No puedo hablar, boludo ¿A qué crees, boludo? Son dos y media de la mañana Eh... Eh... Bueno, no puedo ni hablar Pero me refiero Tiene una linda vibra Tiene una linda melodía No sé, me alegro, me alegro Tenía ganas de cantarla Pero no me sé la letra Ya me la voy a aprender Pero bueno, muy contento Acá por María Por María que está haciendo Muy buenos temas Dejen acá abajo en los comentarios Si quieren que reaccione A los otros dos Yo sé que este me dijeron Que fue como el más popular Ah, Kai me lo dijo Kai me dijo Che, este sacó otro tema Este la está Me encantó, Nazi Entonces dije, bueno Voy a escuchar Con Kai más o menos Tenemos el mismo... ¿Cómo se dice? El mismo gusto musical En cuanto al cachén A la euforia Así que... Me gustó mucho el tema Me pareció copado Y hay algo Que le fui prestando atención Que me di cuenta Que fue grabado En un solo... En una sola toma ¿No? Digamos, la cámara iba Y venía Le dejaba Se acercaba Cuando ella decía No sé, las cosas se apagan Se apagan las luces Y después se prendía Con otra iluminación Con otro color de iluminación Hay muchos detalles Que están buenos Que están buenos Y la verdad que María Se bancó esto Casi cuatro minutos O tres minutos y medio Bailando Meñando Cantando Espectacular Amigas, amigos Me despido Con... Me despido Acaramelado Me voy a dormir Con esta buena energía Y como siempre les digo Nos vemos En unos días No, nos vemos mañana O en un rato Con un video nuevo Beso grande Y hasta la próxima